Madre mía como está esto de guante, además un precio muy razonable, muy razonable, o sea, 7 euros esto, mira para ahí el entrevenado, mira para ahí, 7 euros, ya llevo estos dos platados, yo de aquí no me muevo, yo de aquí no me muevo, 7 euros y puedes comer esto, o sea, como te lo diría, esto en España no se lo que vale, pero aquí 7 euros, mira ese entrevenado, marmoleo no lo sé, pero voy a explicártelo yo, seguimos siendo felices en Giotto.